Es el requinto del fenómeno Johan Cruz Con la voz y el estilo de Alfredo, Alfredito Paujara Cruz De la dinastía Paujara Cruz Hay golondrina, golondrina solitaria Alza tu vuelo y vámonos muy lejos Para que nadie nos separe, Cholita Ay golondrina de mis amores Solo por ti late Este corazón enamorado Ay cusqueñita, cusqueñita, mi Cholita Dame, dame tu amor sincero, cariño Así llamarte mi vida, mi cielo Aquí te entrego mi corazón, sincero Aquí te entrego mi amorcito, verdadero Abajo la lluvia te espere, amorcito Que las estrellitas llorarán, cariñito Que si con el tiempo me dejas, que si con el tiempo te alejas Abajo la lluvia te espere, amorcito Que las estrellitas llorarán, cariñito Y si con el tiempo me dejas, que si con el tiempo te alejas Salud Salud Yohan Vásquez Guamalí, por Urcumayo Kunín Señor J. Quispe, por Santa Rosa, Melgar Puno Y nos vamos por todo el Perú Para mis amigos en Espinar Luis Eduardo Junio Davis Toleto En Arequipa En Arequipa Amigo Arturo Pacheco Tú y en Huerto ¡Eso! ¡Salud, salud! Eusenio Payón Por la tierra de Chumbivincas Música 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 Música